... ... ... ... lo único que vamos a tener que regular mientras es los periodos cuando cierren porque hoy entiendo a ustedes que les afecta como prestadores descendientes y entiendo que son afectadas a sus familias pero tienen que entender que el problema tiene 68 mil habitantes y esos 68 mil habitantes no me dejan de decir que ya no pueden ir a las playas señor, ni siquiera vienen, la verdad, es culpa es que hay gente que ni siquiera viene no estamos, no estamos para pelear estamos para mejorar la situación y ustedes que estén tranquilos y que sepan que van a tener ese apoyo, nada más todo ordenamiento lleva cambios importantes y si necesitamos que el proyecto tenga esos cambios importantes para al final del camino para ustedes y para sus familias es donde necesitamos todos de nuestra parte yo estoy y estaré para el desarrollo del municipio y de sus familias para darles ese sustento que necesitan no para perjudicarme pero todos los cambios llevan ciertas evoluciones como la ciudad bueno pues nos informan que hace unos momentos pues estaba aquí el alcalde desayunando en Crapser con algunos colaboradores y pues varios prestadores de servicios restauranteros, meseros artesanos están realizando esta manifestación en estos momentos por las medidas que se están adoptando aquí en la zona de playa en la zona de malecón y pues vamos a escuchar lo que dice la alcaldía de Zacarias va a venir un inversión importante en el estado tenemos que hacer y en el 2020 vienen muchísimo dinero para invertir en progreso pero como motivamos a las autoridades a invertir en progreso si nosotros lo ponemos en nuestra mano y toda esa inversión se va a ver reflejada en su bolsillo denme la oportunidad de trabajar confíen en lo que se está haciendo porque yo a ustedes les voy a entregar un progreso sustentable con más fuentes de empleo la pesca cada vez está más complicada y queremos retornar la economía a través del sector turismo y todo lo que puede ofrecer el municipio pero si necesitamos colaborar todos estén tranquilos se cuentan con nuestro apoyo tal vez muchas veces alguna dirección o alguna policía no saben transmitir la situación real pero hoy se las explico yo lo que les digo es no dejen las playas saturadas para cuando terminen su trabajo entiendo que los fines de semana son sus días fuertes adelante va a llegar un momento en que la junta será con los propietarios de los restaurantes para explicarles lo que hay que cambiar de un diario en fin todo un cambio todo un cambio todo un cambio de casa de cualquiera incluye sacrificios hay que sacrificar ciertas cosas para poder avanzar confíen en mí ¿Puedo decir una palabra? mire disculpe usted ya empezaron ya empezaron con los lancheros ahorita con los palaperos después con los vendedores fijos semifijos después con los ambulantes después ¿qué sigue? permíteme ¿por qué dicen siempre son por el lancheros? porque los lancheros los movieron los quitaron de allá ahorita los palaperos a nadie nos hemos movido no te confundas a nadie nos hemos movido ¿a qué palaperos ya quitaron? a nadie nos quitaron tampoco te confundimos estamos nada más organizando las cosas para que el progreso sea mejor pero no te dejes llevar por lo que te cuentan en la calle no va a suceder nada de lo que cuentan en la calle vamos a dejar el malicón los puestos de marcasita ¿se van a quedar o no? vamos a ordenar ¿se van a ordenar? ¿en qué forma? ¿se van a ordenar? ¿en qué forma? vamos a ver que todo está unificado todavía no tengo el diseño no tengo las muestras pero entonces nosotros intentamos para ayudarles a ustedes pero el que no cumpla con ciertas cosas se puede quedar hay que dejar todo estamos de acuerdo pero no sea de tener un poquito en cuenta que nosotros los restauranteros nos benefician los fines de semana yo lo sé yo lo sé y no van a perder ese trabajo no se preocupen para tener más que eso nada más es cuestión es como cuando haces una remodelación de un restaurante lo mismo tienes que pasar ciertos momentos para mejorar y después les ven los días que se puede hacer no los fines de semana que es un día muy tranquilo ten tranquilo y confían con eso y cuando haya una situación yo voy a venir a dialogar con ustedes no se preocupen porque necesitamos que malecón que se rompa bueno si usted dice que vaya a lugar con nosotros ¿por qué no ha venido en las dos juntas anteriores? cuando dicen en el hospital en el periódico y en el internet en el Facebook que usted ha estado mentira usted no ha estado ahí y hemos estado esperándonos las reuniones de la Casa de la Cultura donde nos han pedido los posicionarios pero usted también debe de escucharnos ¿por qué? porque ellos les van a mandar lo que a ellos les conviene yo tengo que tener muchos textos así es señor yo vivo acá es más usted pasó ayer por acá y usted estaba viendo cómo estaba subiendo las cosas en mi remolque correcto cosa que yo como mujer yo soy dueña de la concesión y tengo que estar transportando bajando con mi empleado haciendo yo las cosas y tengo que estar haciendo todo ¿por qué usted está diciendo que tenemos que quitar todo cuando el acuerdo con la dirección había sido de que íbamos a hablar todavía por eso íbamos a hablar todavía para ver solamente que se quede cinco o seis meses cuando mucho para sombrillas y únicamente lo que se va a usar para las palapas de ahí ahorita viene usted más mano una hojita diciendo que tenemos que quitar todo ok de acuerdo vamos a hacer las cosas en paz pero por favor que nos haga una cita ¿por qué? porque usted tiene que escuchar las cosas no que el culanito meganito le mande a decir las cosas porque ahí le atornan la situación si no te preocupes quizás todo ha pedido un favor necesito que todos colaboren o no vamos a llegar a ninguna parte aquí es o vamos o todos jalamos en el mismo sentido o jalamos en sentidos diferentes y se va a volver un relajo eso es lo que yo les pido aquí está la verdad todos están acostumbrados a las malas mañas de pésimas administraciones en las que no se ha metido orden en el malecón ustedes solitos viven el desorden todos los días con diferentes compañeros con invasiones de diferentes grupos por favor déjenme ordenarlo organizarlo pero por favor con su presencia también si nada más que yo tengo mil cosas que tienen en el municipio y así es pero las juntas han sido en las 6 de la tarde yo creo que es ahora también un momentito 5 minutos ok te pasen una lista yo creo que hoy ya les dejé claro lo que va a suceder cómo lo vamos a trabajar estén tranquilos y les doy mejor nada más necesito que todos salemos en la misma dirección sobre los 68 mil progreseños que están contra nosotros dice usted qué va a suceder no contra usted no contra usted ustedes deben de saber lo que ellos piensan porque imagino que lo han visto eso no eso no tiene nada que ver con el ordenamiento o sea vamos a dejar el malecón bien vamos a hacer las cosas presentes y por favor no hay voluntad de querer hacer bien las cosas y todos unos empiezan a jalar para acá y otros para acá es donde entonces van a tener que intervenir diferentes instancias estatales y federales y por eso es la reunión de hoy porque necesitamos que tanto ustedes como la autoridad municipal como la estatal como la federal todos estén coordinados porque eso es lo que siempre ha pasado no hay coordinación entonces la estancia federal hace lo que cree la estatal lo que puede y la municipal pues nada más las debe pasar eso es lo que yo quiero evitar entonces denme la oportunidad si queremos un desarrollo importante para el municipio y un desarrollo importante para el malecón que nada más íbamos a quitar los tolos y todo lo que fuera fierro nos dijeron que se podía quedar mobiliario y que pudiéramos grabar se nos debió haber avisado ayer que no íbamos a laborar y ya no veníamos cuando yo tenga déjenme la oportunidad de trabajar con estas personas y cuando yo tenga el programa claro yo voy a hacer para decirles qué es lo que sigue en el malecón cuándo se va a invertir qué necesitamos hacer hoy la reunión estamos viendo de qué manera buscar un recurso la vez pasada nos invitaban a una reunión allá sin turismo empezamos la reunión jamás hablamos de nosotros hablaron de los camioneros de autoprogreso hablaron de todo pero de lo que estamos hablando ahorita aquí en la playa nunca se habló correcto y se nos está diciendo que nosotros aceptamos cuando nada más firmamos un acta de asistencia claro entonces no firmamos de que sí estábamos de acuerdo la señorita nos dijo que nos iba a pasar un acta de camino que nosotros íbamos a firmar jamás vamos a hacer lo siguiente necesito por lo pronto por las revisiones que van a estar haciendo estos días cuando no estén laburando cuando ya su gente se empieza a retirar 5 o 6 de la tarde necesito que el mobiliario me lo quite porque sí el malecón no es bodega eso se lo dejo claro o sea cuentan con todo mi apoyo y está la policía aquí pero sí les digo que al que me deje mobiliario después de la jornada de trabajo se lo vamos a quitar porque yo le estoy dejando trabajar porque entiendo que de ahí viven pero sus sillas apiladas no ganan ningún peso ni ustedes entonces se los voy a encargar bueno una cuestión y por qué no viene el profepa y semanal porque ellos son los que tienen más autoridad sobre eso y para que nos muestren que tienen la hoja cuando ustedes les dan pues digamos poder para eso el profepa nos va a ir a visitar a cada uno de ustedes a sus concesiones déjenme organizarnos si ponemos un lugar así bien bonito como el que yo tenía para guardar las cosas y no se veía absolutamente nada todo eso lo estamos desarrollando un cuadro de masaje muy bonito pero muy bonito el que pasó lo pudo ver todo eso y no se veía todo eso lo estamos desarrollando déjenme la oportunidad de terminar para presentártelo por lo pronto lo que les pido es colaboración no tener su mobiliario antes de la apertura si no está funcionando y al cierre bueno una cosa aquí no hay horarios primero que nada pasó el deturismo y nos informó que el tolo se puede quedar que hay de eso de cierto mira para la certificación que estamos buscando de la playa estamos buscando no nos piden no tener metales exactamente pero es poquito a poquito vamos a dejar que se construya todo el tiempo hay una mala información queremos que se nos informe bien para que nosotros estamos en la mejor distancia déjame que tenga el panorama completo inclusive opciones para guardar mobiliario y todo para que igual que le damos un horario porque hay gente que viene diferentes horarios si no los he buscado es porque no tengo información en la concesión no nos tienen puesto horarios en la concesión no nos tienen puesto horarios entienda también que cuando es muchas cosas por poner yo no tengo palabras pero Alba Reyes ¿y cuál es tu concesión? de este lado de la playa ¿cuál es de este lado de la playa? frente a donde está la semlichería ¿cómo se llama tu concesión o tu dirección? bueno si quiere yo le traigo eso ¿pagas tu concesión? claro que sí porque de 47 25 no pagan entonces yo le puedo traer mis hojitas vamos a realizar una semana gracias dale desencargo eso por favor cuenten con eso tranquilos vamos a chambear bien y las cosas van a hacer bien pero tendrán la facultad como tú dices porque una cosa es zona federal otra cosa es ayuntamiento ¿no? es lo que estás comentando siempre y sencillamente nos tienen que mostrar una hoja de parte de semana porque les dan el poder y ya está si no no hay como ¿ya veron algún convenio o algo así para que puedan actuar? literal vienen a correnos primero empezaron con el mobiliario nos mandaron el jueves en la tarde para que viernes el domingo no podamos ni siquiera ir a semana a ir a preguntar porque todo eso es ir de ese lado a Mérida para preguntar luego vienen y nos dicen que pueden hacer lo que quieran ¿por qué quitamos el mobiliario? primero ok por paz segundo si nosotros dejamos las cosas como huelga o X o Y ¿qué va a pasar? que manden se las van a quitar que me van a asegurar que el mobiliario está bien en estado conveniente y que no esté roto o que lo tiene de repente la de obras públicas ¿no? tiene ahí mi sombría lo que queremos que entiendan que nosotros estamos en una zona federal nosotros tenemos una concesión y si ellos vienen y mueven algún mueble de nosotros se lo llevan nosotros los podemos demandar por robo porque ellos nos están robando esto es como si fuera nuestra propiedad nuestra casa es una concesión de 15 años federal aquí los únicos que pueden venir es ser manap o propepa a notificarnos la autoridad municipal nada más está para cobrarnos el derecho de playa y más bien es una invitación para limpieza arreglo de toda la playa ahora han estado tomando decisiones sin consultarles a todas las decisiones que han tomado no se nos ha tomado de dichosas firmas jamás hubiera una firma fue de asistencia eso fue todo me contaron como que estabas de acuerdo en las cosas que vas a mover cosas que solo fue una firma de asistencia esto también son cosas que no les han informado ahorita por ejemplo el maricón está cerrado todo cerrado es que déjeme sabe a que obedece todo esto nos ve aquí juntos pero en realidad no estamos juntos en la selva cada chango anda en su mecate aquí no hay organización esa es la realidad no hay unión no hay sindicato no hay nada cada quien se rasca con sus propias uñas esa es la verdadera realidad bueno pero ahorita tienen la oportunidad de unirse es la misma causa hoy supone que va a haber una junta de esa manera para poder llegar a un acuerdo ahora en cuestión de que nos van a poner que mobiliario unificado eso de las sillas por favor invito a cada que lo venga a hacer para que vea lo difícil es y ahorita ustedes citaron al alcalde acá como estuvo o lo pescaron porque vinieron porque vieron que veníamos todos tenían miedo por eso pero donde estaba el alcalde ah estaba desayunando o sea lo vinieron a agarrar acá además se está adornando supuestamente que está haciendo bien su trabajo y no es así porque según el que él mandó a remover nosotros estamos haciendo el trabajo estamos gastando más pagando gente que ahora tienen que levantarse más temprano para mover todo está incrementando todos nuestros gastos y va a ver que la gente va a renunciar porque llevar y traer las cosas todos los días es una chamba y es cansado vamos a venir más temprano y nos vamos a ir más tarde es lo que él no y se está adornando que él lo está haciendo como si él pusiera gente para llevar sillas y traer sillas de empleados como ellos y no es así solo les han notificado como dijo la muchacha está haciendo y deshaciendo y no nos informa hasta la mera hora ahorita vino porque vio la multitud pero es mentira que nos informó ¿cierto o no? sí y le vuelvo a repetir le vuelvo a repetir esto que está haciendo este señor esto que está haciendo está incrementando nuestros costos porque eso indica que nos mucha gente ya mandó a hacer remolques ¿sabe cuánto cuesta el remolque? 10 mil pesos 10 mil pesos y esos gastos no tenemos que hacernos nosotros o sea fue fortuita entonces la reunión o sea no se planeó ni nada aquí lo vinieron a agarrar nada de planeación está en vivo está en vivo está en vivo señora está en vivo bueno coméntelo no nada yo estoy de acuerdo con todos los compañeros yo estoy de acuerdo con todos los compañeros casi 500 personas en este momento yo estoy de acuerdo con todos los compañeros porque ¿qué empleado te va a aguantar el subir y bajar todos los días las cosas dos veces dos veces una cuando vienes una cuando te vas primera segunda no todos tienen donde guardar su mobiliario ok dejemos eso de un lado pero ¿qué empleado te va a aguantar el subir y bajar las jornadas muy temprano y muy tarde de hecho yo le hice una pregunta al presidente fíjese nada más creo que se sintió mal o yo me sentí mal le pregunté fíjese primero siguieron los lancheros primero fueron los lancheros en cada esquina uno segundo los señores que muevan sus palapas yo soy vendedor ambulante yo soy vendedor ambulante claro tercero los puestos semifijos cuarto los vendedores ambulantes después ¿qué sigue señor? ya nos van a pegar a todos si estos señores les movieron solo por firmar una asistencia de asistencia ya estás de acuerdo de lo que vas a hacer ¿qué sigue después? nos pusieron letras chiquitas creo o algo así no se dieron cuenta lo que opta es no firmar nada claro no firmar nada pero a mí si me enoja que él se está adornando porque publica en el face que él está haciendo gran cosa y es mentira porque se está adornando por el trabajo de nosotros y también se está llenando la bolsa por el trabajo de nosotros ¿cierto o no? así es no ha tenido ninguna asistencia en las dos juntas cubieros todo lo que nosotros tenemos acá nos va a contar para que él mismo escuche nuestras opiniones porque viene fulano me engano escucha y luego te la adorna bonito pero dice si todos estuvieron así de acuerdo entonces no podemos estar haciendo otra cosa zona de playa zona federal no tiene nada que ver con el municipio que la gente se entere porque eso tampoco lo dice el presidente entonces zona de playa zona federal quieren hacerle panchos todas las cosas no le escriban al señor porque se agobia que vayan con Semarnat que vayan con Projeta ¿y cómo está eso que comentó o que ustedes le comentaron yo no lo alcancé a escuchar de que casi todo Projeto está contra ustedes algo así ¿cómo está eso? por obvias razones que a los 70 mil 80 mil habitantes de Projeto pero si en la playa no se les cobra nada en la playa es libre tú puedes ir tú ahí y ponerte en la playa ahora ¿pero qué dijo? o sea que está que la mayoría de la población está de acuerdo con lo que se está haciendo eso dice sí la gente está de acuerdo pero ellos creen que las palapas vino el gobierno y pagó para ponerlas no es cierto tenemos recibos hay de todo es puro adorno pero que pongan las cartas sobre la mesa eso es realidad y se les explica todo lo que se va a hacer que entiendan la gente también porque pues hay gente que obviamente no tiene idea de cómo se maneja esto de la playa y ahorita igual que se habla de la remodelación del malecón y todo nadie sabe tampoco nada no nos tienen dicho nada pero por bocas de los mismos que están dentro nos han dicho poquito a poquito cuando deben ser ustedes los primeros en enterarse por todos los que trabajan aquí mínimo con meses de anticipación para que sepamos qué hacer de que de jueves a viernes tenemos que buscar dónde conseguir un remolque porque si nos viene el señor y nos viene a romper nuestro mobiliario así de sencillo ok muy bien gracias gracias por tu opinión de todos modos ahí verán el video todos en vivo lo comparten progreso.com no los da no los da o lo plantamos allá pues ahí está esta fue la manifestación de artesanos hace unos momentos aquí en el malecón de progreso pues lo que nos platican ellos vinieron a agarrar aquí al presidente municipal que estaba en un desayuno aquí con autoridades y amistades aquí en el famoso restaurante Crafter y pues tuvo que cruzar para dialogar con ellos porque se arremolinaron aquí en el frente al establecimiento a exponer sus inconformidades ellos no están de acuerdo con estas medidas que está realizando el ayuntamiento también comentan que pues el ayuntamiento no lo puede hacer porque porque ellos se encuentran en zona federal y tienen sus concesiones dicen ellos que el ayuntamiento pues no tiene la facultad para intervenir en la zona federal eso solamente le corresponde a la Semarnat y en su caso las acciones a Profepa y pues ahí está ahí está el comentario de todos ellos se arremolinaron esta mañana sorprendieron a la alcaldía Juliana Zacarías y pues él igual ya externó que les pidió la oportunidad para que puedan trabajar pero ellos le exigen que está bien que hagan su trabajo pero que les informen que les notifiquen de todo lo que se está haciendo porque dice esto no es una cuestión unilateral no es una cuestión de que solo lo que la autoridad diga sino debe haber un consenso una plática un diálogo previo a todo esto que se va a realizar o se está realizando en las playas del malecón de progreso pues muchas gracias a todos ustedes por compartir la transmisión estamos en vivo y en directo de las playas del malecón gracias a todos compartan la transmisión para que más gente se entere lo que pasa aquí en el puerto de progreso está llenando mientras el fin se está llenando a lo compartirán está bien vivo está bien vivo ahí está a ver porque cuando fue lo de mi esposo ¿qué le pasó? no se acuerda la madraquilla no se acuerda de hecho todos se lo voltearon que dijo el maestro no, no, no que dijo que mi marido era un comercial